Saludos a todos mis amados hermanos y hermanas en la fe, suscriptores, seguidores y a todos los amantes de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una poderosa reflexión basada en el Salmo 7 del libro de los Salmos de la Biblia. Este Salmo, escrito por el Rey David, nos brinda valiosas enseñanzas y nos invita a confiar en la justicia divina, buscar refugio en Dios y cultivar una fe inquebrantable. Hoy mencionaremos seis puntos importantes. También daremos seis ejemplos de cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas. Asimismo, presentaremos seis preguntas frecuentes con sus respuestas. En este video, exploraremos juntos la descripción y el significado profundo del Salmo 7, analizaremos cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas y cómo podemos encontrar fortaleza y consuelo en medio de los desafíos. Además, responderé a preguntas frecuentes sobre este Salmo inspirador. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles su continuo apoyo y compromiso con mi canal. Sus comentarios, likes y compartidos son de gran valor para mí. Les animo a suscribirse si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de los valiosos contenidos que comparto basados en la palabra de Dios. Desde lo más profundo de mi corazón, deseo bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Que la paz, la alegría y el amor de Dios estén presentes en sus vidas y que encuentren inspiración y fortaleza en su palabra. No olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Juntos, podemos difundir la enseñanza de la Biblia y ser una luz en este mundo. Que Dios les bendiga grandemente. Comenzamos. Lectura al Libro de los Salmos, Salmo 7. Plegaria pidiendo vindicación. Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma, y alcáncela. Hueye en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. En el libro de los Salmos, el Salmo 7 ocupa un lugar significativo. Este poderoso Salmo, atribuido al Rey David, contiene profundas reflexiones y enseñanzas que pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día. En este video, exploraremos la descripción del Salmo 7, y analizaremos cómo podemos incorporar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Emprendamos este viaje espiritual, y descubramos la sabiduría del Salmo 7. Daremos 6 puntos importantes. También daremos 6 ejemplos de cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas. Asimismo, presentaremos 6 preguntas frecuentes con sus respuestas. Punto número 1. Descripción del Salmo 7. El Salmo 7, es un poema inspirador escrito por el Rey David en la Biblia. Este Salmo expresa las emociones y las luchas internas que David experimentó en su vida. A través de sus palabras, podemos encontrar consuelo, sabiduría y orientación para enfrentar nuestros propios desafíos y adversidades. Punto número 2. La súplica de David. En este Salmo, David clama a Dios para ser liberado de sus enemigos, y de aquellos que lo persiguen injustamente. Expresa su inocencia, y confía en la justicia divina para vindicarlo. Podemos aprender de esto la importancia de confiar en Dios y acudir a Él en tiempos de dificultad. Punto número 3. La protección divina. David también reconoce la protección de Dios en su vida. En el Salmo 7, menciona cómo Dios es su escudo y su refugio. Nos recuerda que al confiar en Dios, podemos encontrar seguridad y fortaleza incluso en medio de las pruebas más difíciles. Esta enseñanza nos invita a depositar nuestra confianza en Dios, y buscar refugio en Él en todo momento. Punto número 4. La justicia divina. Uno de los temas clave del Salmo 7, es la justicia divina. David confía en que Dios juzgará con equidad y rectitud. Esta enseñanza nos muestra la importancia de confiar en la justicia de Dios, y recordar que Él es el Juez Supremo que hará justicia en su tiempo perfecto. Punto número 5. El arrepentimiento y la reconciliación. A medida que avanza el Salmo 7, David reflexiona sobre su propia integridad y pureza de corazón. Reconoce que si ha cometido alguna injusticia, está dispuesto a enfrentar las consecuencias y buscar el arrepentimiento. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de examinar nuestros propios corazones y estar dispuestos a arrepentirnos y buscar la reconciliación cuando hemos cometido errores. Punto número 6. La confianza en Dios. En todo el Salmo 7, David expresa una confianza inquebrantable en Dios. A pesar de las dificultades y las acusaciones en su contra, él se aferra a la fe y confía en que Dios lo guiará y lo sostendrá. Esta enseñanza nos inspira a cultivar una fe sólida y a confiar en Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Ahora que hemos explorado la descripción del Salmo 7, es importante considerar cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas diarias. Aquí hay seis ejemplos prácticos en las que podemos hacerlo. Ejemplo número 1. Confía en la justicia divina. Al igual que David confió en la justicia de Dios, nosotros también debemos confiar en que Dios hará justicia en todas las situaciones. A veces, puede parecer que las circunstancias no son justas, pero podemos recordar que Dios es el Juez Supremo y en última instancia, Él hará lo que es justo. Ejemplo número 2. Busca refugio en Dios. Cuando nos enfrentamos a desafíos y adversidades, es importante buscar refugio en Dios. Él es nuestro escudo y nuestro refugio seguro. Al confiar en Él, encontraremos fortaleza y consuelo en medio de las tormentas de la vida. Ejemplo número 3. Examina tu propio corazón. Al igual que David reflexionó sobre su integridad, también debemos examinar nuestros propios corazones. Es importante reconocer nuestras fallas y estar dispuestos a arrepentirnos y buscar la reconciliación cuando sea necesario. Al hacerlo, podemos crecer espiritualmente y fortalecer nuestras relaciones con los demás. Ejemplo número 4. Cultiva una fe inquebrantable. La confianza en Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. Al igual que David, debemos cultivar una fe inquebrantable en Dios. Esto significa confiar en Él en todo momento, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Nuestra fe nos dará fortaleza y nos permitirá superar los obstáculos que se nos presenten. Ejemplo número 5. Busca la guía de Dios. En cada paso de nuestro viaje, debemos buscar la guía de Dios. Él nos mostrará el camino y nos conducirá por sendas de rectitud. Al orar y leer la Biblia, podemos escuchar la voz de Dios y seguir sus enseñanzas en nuestras vidas. Y por último, ejemplo número 6. Ama y perdona a los demás. El Salmo 7 nos recuerda la importancia de amar y perdonar a los demás. A medida que aplicamos la enseñanza de este Salmo, debemos recordar tratar a los demás con amor y compasión. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño y buscar la reconciliación en nuestras relaciones. Y ahora respondemos las preguntas frecuentes. Pregunta número 1. ¿Quién escribió el Salmo 7? Respuesta. El Salmo 7 es atribuido al Rey David, quien fue un destacado autor de muchos Salmos en la Biblia. Pregunta número 2. ¿Qué enseñanzas podemos aprender del Salmo 7? Respuesta. Podemos aprender sobre la importancia de confiar en la justicia divina, buscar refugio en Dios, examinar nuestros corazones, cultivar una fe inquebrantable, buscar la guía de Dios, llamar y perdonar a los demás. Pregunta número 3. ¿Cómo puedo aplicar las enseñanzas del Salmo 7 en mi vida diaria? Respuesta. Puedes aplicar las enseñanzas del Salmo 7. Confiando en la justicia divina, buscando refugio en Dios, examinando tu propio corazón, cultivando una fe inquebrantable, buscando la guía de Dios y practicando el amor y el perdón hacia los demás. Pregunta número 4. ¿Qué significa confiar en la justicia divina? Respuesta. Confiar en la justicia divina significa creer que Dios juzgará con equidad y rectitud en todas las situaciones. Significa confiar en que Él hará justicia en su tiempo perfecto, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Pregunta número 5. ¿Cómo puedo buscar refugio en Dios? Respuesta. Puedes buscar refugio en Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la confianza en su amor y poder. Al acudir a Él en momentos de dificultades, encontrarás consuelo, fortaleza y protección. Y por último, pregunta número 6. ¿Por qué es importante examinar nuestro propio corazón? Respuesta. Examinar nuestro propio corazón nos ayuda a ser conscientes de nuestras fallas y áreas de mejora. Nos permite arrepentirnos y buscar la reconciliación cuando hemos cometido errores. Además, nos ayuda a crecer espiritualmente y fortalecer nuestras relaciones con los demás. En conclusión, el Salmo 7 del libro de los Salmos de la Biblia nos brinda una valiosa descripción de la vida y las enseñanzas del Rey David. A través de este Salmo, podemos aprender sobre la importancia de confiar en la justicia divina, buscar refugio en Dios, examinar nuestros corazones, cultivar una fe inquebrantable, buscar la guía de Dios y practicar el amor y el perdón hacia los demás. Al aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias, podemos experimentar una mayor cercanía con Dios y encontrar fortaleza en medio de los desafíos. Que el Salmo 7 sea una fuente de inspiración y guía en nuestro viaje espiritual. Queridos hermanos y hermanas en la fe, suscriptores, seguidores y amantes de la palabra de Dios, ha sido un privilegio compartir con ustedes las profundas enseñanzas del Salmo 7 del libro de los Salmos de la Biblia. Espero que este video haya sido de bendición y haya fortalecido su fe en el Señor. Les animo a que se suscriban a mi canal para recibir más contenido inspirador basado en la palabra de Dios. Al suscribirse, estarán al tanto de todas las nuevas publicaciones y podrán disfrutar de valiosos recursos para su vida espiritual. Si les ha gustado este video y han encontrado valor en él, les invito a que le den like y lo compartan con sus amigos y seres queridos. Juntos, podemos alcanzar a más personas con el mensaje de amor, esperanza y fe que nos brinda la Biblia. Aprovecho este momento para enviarles una palabra de bendición. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que encuentren consuelo en tiempos de dificultad, fortaleza en medio de las pruebas y dirección en cada paso que den. Que su amor y gracia les acompañen siempre. Gracias por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad de creyentes. Sus comentarios, likes y compartidos son inmensamente apreciados. Juntos, podemos llevar la luz de la palabra de Dios a cada rincón del mundo. Que Dios les bendiga abundantemente.